Música Hola, bienvenidos a Cocinando con Bercho En el vídeo de hoy vamos a realizar unos mejillones en escabeche Como veis en pantalla aquí ya tengo yo la carne en el mejillón en el sartén Los ingredientes que vamos a necesitar pues son mejillones Que bien podéis comprarlo ya con su cáscara y hacerlo, abrirlo al vapor O bien comprar como he hecho yo, que he comprado las bolsitas Que vienen pues con la carne del mejillón ya pelada, limpia y demás Y la tengo aquí pues para que descongele Vamos a necesitar ajos, que los tengo aquí laminados Laurel, que ya lo tengo limpio Un poquito de sal, pimentón dulce de la vera Aceite, vamos a necesitar vino blanco Y un poquito de vinagre Así que nada, esto es lo que vamos a necesitar Y vamos a comenzar con nuestra receta Bueno, aquí tenemos el aceite ¿Vale? Vamos a comenzar con nuestra receta calentando el aceite Y en él vamos a poner el ajo y el laurel Vamos a aflojar Está salpicando porque como enjuagué el laurel No lo he secado del todo bien Y ha salpicado, así que recordad El laurel una vez que lo enjuaguéis, secadlo bien Porque si no, pasa esto, que salpica Bueno, vamos a aflojar el aceite para que se nos vaya haciendo poquito a poco Para que se nos vaya dorando el ajo El ajo lo he laminado, como estáis viendo Y le he quitado el centro ¿Vale? Porque son ajo bastante gorditos Y le he quitado el centro Igual Para el escabeche que vamos a hacer Pues no voy a usar todos los mejillones que tengo aquí Y ahora vez que vea el escabeche que sale Pues así haré Le iré poniendo los mejillones Pero bueno Vamos a darle aquí unas poquitas de vueltas Así Ya sabéis, como siempre os digo Las manitas bien limpias Vamos a limpiar un poco aquí las salpicaduras Las manitas bien limpias En la cocina Máxima higiene Bien Mientras que vamos haciendo esto Pues si no tenéis estos mejillones Pues podéis ir preparando y haciendo los mejillones Abriéndolos al vapor Es muy simple Es un poquito de agua, limón Ponéis los mejillones con sus cáscaras bien limpias Y los vaya abriendo que se abren enseguida Aquí tenemos el ajito Veis que va cogiendo un color doradito No queremos que se nos queme mucho ¿Vale? Que se doren pero no se queme Bien Llegados a este punto Vamos a retirar un poquito Vamos a añadir el pimentón Y le vamos a dar vuelta rápidamente Para que no se nos queme No se nos ponga negro Aquí se ha quedado en la hojita de laurel Lo pongo ya a través del fuego El fuego lo tengo súper bajito Lo tengo puesto ahora mismo en el 2 Lo pongo ahora en el 4 No quiero que se me queme el pimentón No quiero que se me queme el pimentón Y se me ponga negro del todo Así que le doy un manito Y con cuidado He añadido el vino ¿De acuerdo? Esto huele muy bien Voy a subir un puntito Tengo el fuego puesto ahora mismo en 6 ¿Vale? Voy a seguir dándole vueltas Le he echado unas 2 cucharadas Cucharaditas de pimentón Más o menos yo lo he ido echando un poco a ojo ¿Vale? Voy a dejar un poquito así Y ahora le tenemos que añadir Estoy viendo aquí un chorretón De vinagre Yo lo he echado No llega a ser medio vasito ¿Vale? Un poquito menos De medio vaso También le damos vuelta Para integrarlo bien Y vamos a dejar Que rompa a hervir Bueno Le vamos a añadir Un poquito de sal La sal un poquito al gusto Ya se la hemos puesto Y volvemos a mover Vamos a dejar Que todo se mezcle Bastante bien Lo vamos a dejar hervir Unos segundos Y ya apagaremos Y reservaremos Para nuestros mejillones Bueno Y en Cocinando con Bercho Hemos realizado Unos mejillones en escabeche Que huelen divinamente Tienen una pinta estupenda Si lo queréis Conservar Bueno Lo podéis meter En un tape De estos de cierre hermético Y lo podéis tener En la nevera Una vez que se enfríe Unos 3-4 días Aunque os aseguro Que una vez lo probéis No os va a llegar A durar tanto Espero que os haya gustado El vídeo Que os guste el resultado Que me regaléis Un me gusta Y compartáis El enlace del vídeo Y del canal Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias Y buen provecho Chao Que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.